¡Hola, hola, curiosos! Esta semana en Curiosity Radio tenemos como protagonistas de la semana a los cuatro de Liverpool, con las maravillosas canciones que nos dejaron y que perduraron a lo largo de la historia. También hablaremos del tema de la semana, el Mundial, y de un gran autor como es Federico García Lorca. Veremos en profundidad las curiosidades de su vida, que no fueron pocas, ¿verdad, Noelia? No, no fueron pocas. Y bueno, así que ahora vamos a empezar Curiosity Radio. ¿Por qué el martes y trece da mala suerte? El trece es un número al que se le otorga mala suerte desde la antigüedad. Trece eran los comensales de la última cena de Jesucristo. En la Cábala judía se enumeran trece espíritus malignos. En el Apocalipsis, el anticristo llega en el capítulo trece. Y en el taroteste, el número trece hace referencia a la muerte. Pero, ¿por qué el martes da mala suerte también? Porque es el día de la semana dedicado a Marte, el dios romano de la guerra, la sangre y la violencia, que también dio nombre a nuestro vecino, Planeta Rojo. Así, donde desde tiempos medievales, en España y Grecia, y también en Latinoamérica, se considera que la coincidencia del día del dios de la guerra y la muerte con el número de la muerte, traen mala suerte. Una superstición popular que también recoge el refranero español. En martes y trece, ni te cases ni te embarques. ¿De dónde viene el símbolo nacional de Estados Unidos? Un anciano vestido con los colores estadounidenses señala desde un cartel. Muchos piensan que es un presidente como Abraham Lincoln o una versión barbuda de George Washington, pero la realidad es que se trata de un carnicero. El origen de la imagen es del tío Samuel Wilson, un comerciante de carnes que suministraba al ejército de Estados Unidos durante la guerra de 1812. Tanto fue el éxito de este alias que, medio siglo después, este carnicero es reconocido oficialmente por el gobierno de Estados Unidos como el prototipo del tío Sam. Tuvo que esperar hasta 1961 para convertirse en emblema oficial de su país cuando el Congreso estadounidense aprobó una resolución que lo declaró representante del símbolo nacional de Estados Unidos. El famoso cartel con el hombre de labios apretados sin mirada inquisidora no llegó hasta mucho después y fue utilizado con mucho éxito para reclutar soldados para varias guerras. Bajo el anciano carnicero se incluyó en letras grandes I want you for US Army, que es Te quiero para el ejército de Estados Unidos. Una de las aficiones de Elvis. Además de su pasión por las armas, el cantante desarrolló un sorprendente afán por las placas de policía auténticas. De hecho, esta afición le llevó hasta la propia Casa Blanca. El 29 de diciembre de 1970 se producía en el despacho VAL una reunión buñueliana. Richard Nixon decidió recibir a Elvis después de que éste se plantara en las puertas de la Casa Blanca con una carta en la que le pedía al presidente una entrevista y le enviaba como regalo una Col 45 con siete balas de plata. Preocupado por la decadencia de la juventud enganchada a las drogas, el cantante solicitó al presidente una placa de agente federal de lucha antidroga. Nixon, herido de muerte por la desastrosa guerra de Vietnam, pensó que una foto de Elvis podía otorgarle publicidad entre los jóvenes. Así, el cantante logró su placa oficial y Nixon la instantánea deseada. Un chico de 12 años fingió su secuestro para no ir al dentista. En Francia, un chico de 12 años que desesperadamente quería evitar ir al dentista simuló su propio secuestro. El niño, que vive en la ciudad alpina de Bagnols, dijo a la policía que fue secuestrado el 21 de mayo a las 4 y media, cuando se dirigía a una cita médica. Él dio a la policía una descripción completa del hombre que lo secuestró, diciendo que era un hombre que llevaba una camisa de color negro y jean y pantalones vaqueros y que tenía una cicatriz en la cara. También describió el coche y dijo que el hombre se había detenido para pedir direcciones cuando lo secuestró. Aseguró que fue capaz de escapar cuando el hombre se detuvo en San Gervés, a 300 kilómetros al noreste de su ciudad natal. La policía comenzó a sospechar de la historia y la semana pasada el muchacho admitió que lo hizo porque tenía miedo de ir al dentista. Me parece increíble que se inventa toda esta historia para no ir al dentista. A nadie nos gusta. Es que los niños tienen mucha imaginación. Sí, pero demasiado, ¿no? Este niño, porque bueno, se inventa toda la historia, tiene el hombre, tiene el coche, el lugar donde se libera. Sí, sí, donde lo dejaron, el porqué. ¿Te imaginas que llegan a encontrar a un hombre con esa descripción, con un coche y un hombre así? ¿Le destroza la vida para nada? Sí. Bueno, supongo que habría confesado al final, ¿no? Sí, igual que ha confesado, pues... Pero bueno, ese hombre ya, ¿qué? Ese maltrato no se lo quita nadie. Pero un hombre con una cicatriz en la cara, en un coche, pidiendo direcciones a un niño. Todo muy cinematográfico, ¿no? Sí. Un poquito... Menos mal que se supone que la policía es lista y se dieron cuenta de que no... Menos mal. Había gato encerrado. Y bueno, lo del tío Sam. Bueno, que es un carnicero. Un carnicero. Nunca, ¿sabes? Para una guerra te quiero a ti, ¿sabes? Me parece muy bien traído. Quizás es una casualidad, pero a mí me parece muy bien traído. Sí, a ver, la imagen viene de mucho antes de las guerras, pero sí, es verdad. Hombre, pero realmente suministraba carne al ejército, ¿no? Pues es un poco, pues eso, un poco de relación, ¿no? Pero te imagínate a alguien que te suministra carne y te mire con esa cara. Con esa cara. Te odio. ¿De dónde sacaría esa cara? ¿Tendría el hombre en las bolsas? Era su logotipo. El logotipo de su carnicería. Sí. Me decía, cómprame. I want you. Bueno, pues eso, es una curiosidad sobre... Yo siempre he pensado que era Lincoln. Fue un, no sé, enfadado, recién levantado. Sí, yo creo que tampoco Lincoln, pero alguien, sí, importante, ¿no? Un cuernicero cualquiera. Un cuernicero, sí. Y bueno, Elvis. Elvis, las aficiones, miles de aficiones que tenía. Después de haber hecho todo lo que hizo en esta vida, luego quería luchar contra las drogas. Bien traído también. Bueno, oye. No, bueno, todo está bien también. También era un obseso por su imagen. Sí. Y por eso, bueno, el grandioso Tupe, que se ve que utilizaba... Tres tipos de gomina diferentes. Exacto. O sea, todas las mañanas. Estamos locos. Y le dio, pues, las placas de policía, sí. ¿Por qué no? Y por qué no. Seguro que compró más de una que baratas no le salían, pero claro, se lo podía permitir. Pero podía ir a la Casa Blanca y decir, oye, que estoy aquí, hazme caso. Oye, que quiero una placa y me la invento. Como si se la quería inventar, ¿no? Sí, y el otro le dice, y yo te quiero hacer una foto. Pero ya está. Ya está, ojo por ojo. No pasa nada. Bueno, y el martes y trece, sabes que nunca te vas a casar ese día, ¿no, Loelia? Hombre, yo siempre he pensado que, claro, o sea, es un dicho popular, ¿no? Pero ya una vez cuando tuve un poco de raciocino dije, ¿y quién se casa un martes? Después pensé, vale, con el tiempo ya, pues, bodas civiles, sí. Pero no sé, cuando yo era más pequeña, pues yo pensaba siempre en las bodas de fines de semana. Sábados, claro. Sábados y domingos. Y, ¿quién se casa un martes? Y un trece, pues yo pensaba, pues, no sé, gente extraña. Pues hay mucha gente que le gusta el número y tal. Sí, precisamente por la superstición. Por la superstición, así que igual, alguno dirá, vamos a casarnos el día que caiga martes y trece. Más de uno, seguro que... Igual el mes y el año. Que busquen los trece por todos lados. Si hay gente que los evita a toda costa, es un número. ¿Tú eres supersticiosa o no eres? Nada. Yo no, es un número. ¿Por qué trece y por qué no? No sé. Pues por todo lo que hemos comentado. Sí, claro. Obvio, pero no sé, pero yo no creo. O sea, muy creyente no soy. O sea, que lo del apocalipsis me da un poco igual. La cena de Jesucristo también. Así que... Y todo. Y bueno, la cabala judía también, porque es religión. Tiene todo vertiente religiosa. Así que yo mucho de eso no. Y bueno, pues vamos con los cuatro de Liverpool que hemos dicho hoy, ¿no? Hoy tenemos a uno de los grandes grupos de rock de la historia de la música, como hemos dicho. Son los Beatles. En la década de los 50, Liverpool Inglaterra dominaba el Skyfall, estilo musical derivado del jazz, el cual se puede tocar con lo que se tenga a mano. Así como unas latas, unos cubos, etc. Cualquier cosa. O que me traigas. De esto te serviría yo, yo que soy bastante mala en la música, serviría, ¿no? Para el Skyfall. Vale, me voy a hacer Skyfall. Muy bien, ya tenemos una Skyfall. Bueno, John Lennon había formado en el colegio en el que se encontraba una banda llamada de Quarrymen, formada por algunos compañeros suyos. ¿Cómo no? Yo creo que si no formas una banda en el colegio o en un instituto... Nunca vas a ser un éxito. Y bueno, pues aquí John Lennon conoció a Paul McCartney gracias a un amigo común, Iván McGuhan, el cual les presentó para finalizar el recital que dieron de Quarrymen el 6 de julio de 1957. A partir de entonces, John Lennon y Paul McCartney se hicieron amigos inseparables. Por ser John el líder del grupo, decidió que Paul se uniera a ellos, no solo por ser su amigo, sino también porque tocaba muy bien la guitarra. Y además era el único de ellos que sabía afinar bien. Algún tiempo después conocieron a Josh Harrison, quien les pareció que tocaba bien la guitarra también, aunque no se unió al grupo hasta un tiempo más tarde debido a que era algo más joven que John y Paul. Entonces se tuvo que hacer mayorcito. Sí. Pero bueno, de esta manera John Lennon y Paul McCartney junto a Josh Harrison más tarde y junto a Pete Best, que era el batería de los Quarrymen y Star Scaffle, que tocaba el bajo, formaron una banda. Cambiaron el nombre en numerosas ocasiones y comenzaron como Silver Beatles, posteriormente lo cambiaron por Silver Beatles y con ese nombre viajaron por Hamburgo, Alemania, con un contrato bastante pobre. Allí decidieron tocar durante ocho horas diarias en unas condiciones deplorables. También allí conocieron a Astrid Kringer, una fotógrafa que se enamoró de Stuart Schiffel, la cual les diseña un nuevo peinado, el flequillo que tantas personas trataron posteriormente de imitar y para entonces ya se llamaban The Beatles. Con Tony Sheridan grabaron un par de singles. Por lo visto el grupo tuvo hace algunos... bueno, cuando empezaron una pelea callejera en Liverpool y mientras todos lograron escapar, Tony no pudo y John volvió para salvarle la vida. Pero esa pelea dejó una secuela importante y es que unos años después, Tony tuvo un derrame cerebral y murió. Esto sumió al grupo en una profunda tristeza y de este modo Paul se encargó del bajo y el grupo dejó a un burgo para volver a Liverpool, a sus orígenes. Así que curioso es mucho cuidado con las peleas que siempre traen consecuencias. Tarde o temprano. Y bueno, una pena, ¿no? Porque por una pelea callejera simplemente perdieron a un miembro que a lo mejor habría sido el quinto Beatle y habría sido una revolución. Ya, la bomba. No lo sabemos. Vamos a dejarnos ahora con la canción Come Together, muy conocida y de sus inicios, del grupo de los cuatro de Liverpool. Y que tanta y tanta gente ha versionado. Pero bueno, nos vamos a dejar con la original. ¡Gracias! 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 USA! ¡Gracias! 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 Aprendamos! ¡Gracias! años no se hizo viejo porque claro están diciendo mucha gente que claro estos jugadores pues bueno pues juegan mayores y están ya todos casados con hijos no me vales no me vale la gente trabaja con hijos y casada también sigue trabajando y bueno otra curiosidad es la copa escondida en una caja de zapatos porque el italiano torino varassi vicepresidenta de la fifa tuvo escondida la copa jules rimet en la caja de zapatos debajo de su cama durante la segunda guerra mundial para salvarla de los nazis con un gran tesoro hombre yo también la habría guardado pero bueno pero eso es la que has ganado realmente porque hacerte otra cualquiera puede hacerse modelos me la como un agujero en la pared con los dientes si hace falta bueno otra curiosidad fue en el mundial de chile de 1962 donde 50 jugadores fueron bueno se lesionaron durante los cuatro primeros días de campeonato o sea de dos o tres países al garete al garete muy bien el que hizo el que fue número 50 de que se lesionó tuvo que decir que bien he tenido que redondear la cifra y vaya a ser el cuarenta y nueve no y encima ser el último o sea quiero decir ya después de mi llana esta pequeña maldición ya vemos ya se ha acabado se ha acabado que fuerte que mala suerte justamente en chile yo es que desde chile no 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 me gusta solo el acento bueno pues con no ser jugador profesional de fútbol masculino está salva salva de lesiones en chile eso sí y bueno pues nos encontramos también en chile también en el 62 nos encontramos con un árbitro vengador el brasileño joao es el filo el árbitro de de colombia cuando faltaban 22 minutos la la sus ganaban 4 a 1 y colombia logró remontar fue realmente una hazaña pues se dice que es el filo confesó confesó que empató aquel partido porque era descendiente de húngaros y odio y odiaba a los rusos desde la invasión soviética hungría en el 56 toma castaña entonces dijo yo no quiero que ganen y ya está y no hay algo que no ganen son capaces de hacerlo es que en 22 minutos tuvieron que meter cuatro goles pues nada lo hicieron sí 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 no no me lo creo que fuerte me parece quizá fue el que lesionó a todos los partidos a todos los jugadores a toda rusia y sin piernas sin brazo puede ser puede ser bueno otra curiosidad es el jugador más o sea jugador no el equipo más presente brasil es la única selección que ha participado en todos los mundiales de la historia hombre no se ha dejado ni uno y es que bueno pues se dice que es una brasil es una gran y fue cuando cuando los campeones cuando los campeonatos del mundo en el el fue el gol más rápido de los campeonatos de todos los campeonatos del mundo cuando brian robson en inglaterra jugando en inglaterra contra francia habían transcurrido sólo 27 minutos de 27 segundos de partido cuando marcó el gol marco el gol 27 segundos nada fue pía el gol no dio tiempo yo creo que a la gente a sentarse y cómo haces eso no sé muy rápido nosotros no están no sé no no están justamente en sus posiciones sacarían ellos y lo tendrían por todo lo podríamos lo buscaremos y a ver si lo subimos a ver si encontramos el vídeo y os lo ponemos una tremenda goleada sucedió también en el mundial de españa del 82 con la victoria más absoluta de la historia de los mundiales que fue un gría 10 el salvador 1 pobrecitos bueno también nosotros hemos estado a punto de llegar a decir bueno la mitad de gol es bueno pues en el en el mundial de italia en el 34 los anfitriones que era que eran los que el equipo la selección italiana jugaron con un gran condicionante político los locales tenían la obligación de ganarlo ya que benito mussolini había amenazado sutilmente de muerte no sé cómo se puede hacer esto amenaza sutilmente de muerte pero bueno los amenazó de muerte a los jugadores en caso de no vencer el campeonato entonces tenía una gran presión ahí vencer o morir esa es la cuestión esa es la cuestión ahí sí que se lo currarían ni 720 mil euros ni nada eres la vida la vida o el partido bueno y una mala experiencia fue un año antes del comienzo del mundial de brasil en 1950 que murieron un accidente aéreo todos los jugadores del torino la selección italiana que estaba es bueno estaba más sensibilizada prefirió viajar en barco a brasil y los entrenamientos se desarrollaron en la cubierta del transatlántico y en poco tiempo todos los balones que tenían terminaron en el mar obviamente obviamente italia cayó eliminada del partido porque es que mentalmente yo creo que esto no estarían preparados no además porque si es un barco y está en movimiento no sé si estaba en el puerto si está en movimiento porque no puede entrenar en tierra no sé o sea que no entrenes en un avión vale pero en tierra en tierra en cualquier sitio sabes te buscas un descampado todos lo hemos hecho todos lo hemos hecho y bueno pues en el 66 en el mundial de inglaterra el trofeo que se entregaba al que se entregaba todos los años al ganador desapareció por lo que incluso la scotland yard tuvo que participar en esta búsqueda y finalmente se localizó al cabo de unos días bajo de un árbol en la periferia londinense por el olfato del perro pickles ya lo tienes y quien la roba y la no la guarda en su casa la guarda en debajo de un árbol o en si no quieres en tu casa en otro sitio pero no debajo de un árbol la vende cualquier cosa en fin piquel se va a tener que hacer una película sobre piquel ahora que se lleva mucho las películas sobre perros estamos últimamente una década triunfantes bueno sigamos con otros cuatro que no son perros cantantes son músicos que sin darse cuenta en hamburgo había mejorado mucho su música claro hemos de decir que se juntaron en instituto y bueno muchas instrucciones musicales no tenían autodidactas con la experiencia de hamburgo pues mejor mejoraron y después de un tiempo sin tocar lo volvieron a hacer en un pequeño y sucio local siempre los inicios estos en tugurios en antros bueno era de cavern en liverpool donde se dieron cuenta de los increíbles progresos que habían hecho en hamburgo brian epstein dueño de una casa discográfica quedó impresionado durante una actuación del grupo e inmediatamente les propone ser su manager los cuatro chavales aceptan y ya que les surge les les surge el poder grabar pronto pero pronto descubren que eso no sería una tarea fácil no porque después de muchos rechazos de compañías discográficas brian les consigue unas pruebas para el parlophone una sucursal de la emi y george martin un productor de la emi que tenía que evaluarlos tuvo una buena impresión aunque comunicó al grupo que si no cambiaban de batería no podían grabar nunca ya que para él no resulta una de gran calidad y podría hacer que la banda no tuviera éxito dicho esto a los componentes de los beatles tomaron una decisión pit best fue echado del grupo ni amistad ni nada fuera eres malo eres malo qué vamos a hacer y en su lugar se colocó a ringostar quien era miembro de la banda de romy de roy storm y quien había tocado con ellos en hamburgo y bueno pues ya tenemos aquí ya ahora ya está el grupo consolidado consolidado y formado y bueno pues y de aquí todo para arriba si es que el pit llegaron somos más conocidos que jesús o sea que no se equivocaba tampoco mucho el productor este jorge martin sabía de música bueno de este modo tuvieron el contrato para grabar y realizar el sencillo love me do con el que lograron situarse en las listas de éxitos de reino unido en el 63 please please me from me to you and she loves you también accediendo a las listas de éxitos en puestos pre los preferentes porque eran buenas canciones diferentes nace de esta manera la vital manía la adoración de sus incondicionales principalmente adolescentes que muestran su fanatismo por la banda de manera desbordada y de manera exagerada esa gente que ya no es tan mayor que tiene 60 o 70 años recordar estos momentos y no pero bueno siguen siguen creando fans y siguen creando pero si era la vital manía fue una revolución y durará mucho tiempo en la música de este grupo sí porque los los ahora las fans de justin bieber y de todos estos grupos son fanáticos también pero no a ese nivel no no se tiraban de los pelos en nuestra época con los baile que hombre es que no magníficos sí pero nunca tendrá la reposición no 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 se puede comprar no incomparables obviamente pero yo me refiero al fenómeno fans de si no menos fans siempre así incondicionales pero claro como los vídeos porque también ahora tenemos la referencia de que bueno nosotras en nuestra época pues si éramos fans de los backstreet boys pero nunca fuimos tan exageradas ni tan si potentes como las las fans de los beaters del momento porque eran las primeras fans que que vivían y se desvivía por ellos no hemos vivido esa época no pero bueno no se puede tener todo hemos vivido otras cosas así que bueno nos dejamos con otro de sus éxitos con yesterday así que a disfrutarlo Bienvenidos a eso yesterday yesterday all my troubles seem so far away now it looks as though they're here to stay oh I believe in yesterday Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Oh, I believe in yesterday denuncia anónima. En los tiempos de la guerra civil española y el franquismo donde la ideología de ultraderecha era predominante, como todos sabemos de este modo, García Lorca fue fusilado entre el 18 y el 19 de agosto del 36 por ser homosexual y republicano. Y republicano. No era apuntado. Bueno, estos delitos no se podían perdonar en esa época. Delitos, entre comillas, porque obviamente no pensamos así. Bueno, en esa época eran delitos pero como si yo qué sé, matarás a tu no sé, a alguien, a cualquier persona. Fue fusilado en el camino entre Viznar y Alfaka y sus restos fueron depositados en una fosa común. Pero además de todo esto, pues esto es un poco la introducción de su vida, podemos contaros más curiosidades que marcaron su vida y como no, su figura literaria. Pues podemos deciros que desde los dos años Federico reveló su capacidad para aprender canciones populares. De hecho, este hecho sería bastante importante dentro de su obra poética, tanto por la habilidad a la hora de escribir, como por el reflejo de la temática y el modo de hacerlo. Desde los dos años. Ah, eso ya era un niño prodigio. Hombre. Bueno, no comenzó a caminar hasta los cuatro años comenzó a escribir a los dos. Y a caminar a los cuatro. No, pero cantaba, los dos cantaba, la repetía. Cantaba, da igual. Pero no andaba hasta los cuatro. Y más adelante, no fue un estudiante muy regular, pero con esfuerzo obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad de Granada, aunque de poco le sirvió porque nunca la excreció. Pero bueno, eran conocimientos que tenía ahí. Sí. El cháver no ocupa lugar. Y bueno, pues cuando comenzaba a vislumbrarse el peligro que García Lorca enfrentaba entre la guerra civil española, por lo que murió, que os hemos contado antes, los embejadores de Colombia y México le advirtieron la posibilidad de que fuera víctima de un atentado por ser funcionario de la república, por lo que le ofrecieron el exilio. Sin embargo, el poeta, quien comentó que sería imposible beber fuera de sus límites geográficos, se negó y decidió pasar el verano en su casa de Granada. Y bueno. O sea, él murió por su patria. No, no. Por su amor a la patria. Por el amor a la patria que él sentía y que él consideraba justa. Que era libre, republicana y... Y libre. Sí, libre básicamente. Bueno, Federico García Lorca mantuvo una relación amorosa con el famoso pintor español Salvador Dalí. Dentro de la obra poética del escritor se encuentra un poema titulado Oda a Salvador Dalí, donde demuestra abiertamente esta relación y por lo que fue acusado de homosexualidad. Es que esta fue la prueba que utilizaron para decir... Ay, qué pena. Tú eres... Esto fue hace 80 años nada más. Sí, es que pensamos muchas cosas, pero podemos analizar el franquismo y se hacen barbaridades y eso fue hace 40 años. 40 años. Un poco salvajes somos todos, ¿no? El ser humano. Vamos a decir el ser humano y no vamos a acusar ya políticamente. Y bueno, como hemos dicho, esta relación que tuvo con Dalí, pues había amor-odio porque Dalí criticaba fuertemente a García Lorca por el retorno a lo tradicional y popular de su poesía. Pues bueno, uno era muy patriótico, muy flamenco, muy cañí y el otro era mucho más... Liberal. Liberal y del mundo. Y bueno, pues Dalí junto a Luis Buñuel, que también tuvieron ahí un trío amoroso un tanto extraño, comenzaron a decirle al poeta el perro andaluz. Cabe mencionar que este nombre, el de Sian Andalú, es el mismo que llegó a la película que crearon Buñuel y Dalí, fundamental dentro del surrealismo. Lorca, puesto que así se le había referido anteriormente, o sea, tanto Buñuel como Dalí se habían referido a él como con este nombre, se siente aludido por el título, pero Buñuel siempre lo negó y sostuvo que era el nombre de un libro de poemas que él tenía y que no tenía nada que ver. O sea, le llamaban el perro andaluz, que mala persona, pero no tuvieron una relación amorosa. Pero bueno, amor-odio, sabes que la relación entre el amor y el odio está finamente separada. Hay una alfina Lidia, ahí me sabe muy... no lo sabía, ¿eh? Bueno, pero yo también creo que... Y ahora me gusta tanto la película. Pero bueno, será yo creo que también un poco con un tono cariñoso, ¿no? Que él se siente aludido que... Esperemos, esperemos. Yo lo he interpretado así. Tienes un voto de confianza por... Por Buñuel y por Dalí. Por Buñuel. Se me ha estado por Buñuel. Sí. Bueno, en sus obras usaba mucha simbología. Por ejemplo, el agua estancada significaba muerte, pero el agua fluyendo significaba vida. Y esta habilidad la sustrajo de su madre, que era profesora, y le inculcó el gusto por la literatura desde pequeño. Desde los dos años, ¿no? O antes. A los dos años ya repetía las canciones. O sea, que antes, desde que estaba embarazada. Sí, o sea, la tripa ya le decía, mira, te voy a leer un libro de poesía. Le hará escribir. Y bueno, pues a Leuska, como hemos dicho, que desde pequeño cantaba, pues le gustaba la música y tocaba el piano y interpretaba obras de teatro. Recitaba bastante bien y también le gustaban mucho los toros. Es muy... Cañí. Cañí, como hemos dicho. Ha quedado esa palabra. Y por eso el poema que le dedica a la muerte de un torero, amigo suyo, pues eso, escribió un poema que le dedicaba a un amigo suyo, porque era torero y a él le gustaban los toros y apreciaba mucho esa afición. En verdad lo ves ahora y con el prototipo de personas que hay ahora... Republicanas, sí. Sí, y luego, no sé, es una persona de todo, ¿sabes? Realmente diferente, porque tenía personalidad y ya está. Sí, porque ahora se puede entender que una persona, pues eso, con unas ideas políticas similares a él, que no acepte, por ejemplo, los toros o que... O que no sea tan español. Sí, que... Que sienta tan español. Sí. Pero bueno, claro, los tiempos han cambiado y son cosas diferentes. Bueno, también se cuenta que la historia de su muerte podía ser falsa y que alguien encontró el cuerpo aún con vida, con un tiro en el lado izquierdo de la cabeza y dos en el tronco, y que no dio parte a las autoridades porque España estaba en guerra. La situación era muy delicada y este era un asunto muy delicado también, que a lo mejor podría suponer la cárcel o algo peor. Pero sí que pensó que las monjas de un convento cercano podrían haberle ayudado y con esta intención se decidió trasladarlo allí. Ojalá, la verdad. A pesar de lo grave de su estado, el hombre, al que las monjas llamaron Manuel, fue mejorando muy lentamente de sus heridas y consiguió sobrevivir en un estado de conciencia relativa. Os recuerdo que tenía un disparo en el lado izquierdo de la cabeza. Sin saber quién era, porque no, le llamaron Manuel, pero no sabían realmente quién era. Pero algo de su antigua genialidad y de su desbordante sensibilidad debieron de quedar escondidos dentro de su mente. Y una de aquellas monjas con las que convivió esos pocos años hasta su muerte se empeñó en enseñarle a leer y escribir. Y por eso le dio una estampita del Cristo de Medina Celi, donde Manuel solo escribió con el pulso tembloroso la palabra agua. Entonces, bueno, pues se dice que este Manuel quizá podía ser... Podría ser él. Y yo recordara... Bueno, pues eso, pasado el tiempo. El hombre que descubrió el cuerpo herido de Manuel vio en el cine un especial sobre el 40 aniversario de la muerte de Lorca y quedó asombrado por el parecido entre el poeta y la persona que entregó a las monjas. Estupefacto, llamó a un periodista para contarle la historia. Cuando los historiadores decidieron exhumar el cadáver de Manuel para ver si se trataba en realidad de Federico García Lorca, descubrieron que el lugar en el que fue enterrado y el convento donde había sido acogido estaba cubierto por una presa artificial. Al parecer, algo de ese Lorca tan obsesivo con la muerte había sobrevivido al fusilamiento en el cuerpo de Manuel. El hombre entonces entregó a los medios una foto en la que aparece él junto con las monjas del convento y el tal Manuel, que tiene un parecido sobrenatural con Federico García Lorca, con los cambios propios de una persona que ha sido fusilado y que ha sobrevivido a duras penas a este fusilamiento. Pero bueno, esto es una historia que se cuenta, que se dice y a pesar de que a nosotras nos parece una historia muy bonita y por eso lo hemos querido transmitir, realmente no es real. Mucha gente la ha creído tal cual se la han contado, incluso se han hecho documentales y reportajes asegurando su veracidad, pero no es verdad. Se trata de un guión de una serie documental y por eso os aconsejamos, y os hemos querido contar esta historia porque además de bonita, os aconsejamos de que no siempre os creáis lo que oís, leéis o veis. Sí, porque te puedes inventar cualquier cosa en cualquier momento. Porque claro, no hay documentos porque se supone que el lugar donde fue enterrado pues está destruido por la presa, no hay documentos oficiales, solamente esta foto que se supone que este hombre había entregado. ¿Esa y la foto existe? Pues no creo. Es una historia que, o si es, pues será un hombre que claro, te dirán, se parece mucho a García Lorca pero claro, ten en cuenta que había recibido un disparo en la cabeza, pues claro, tendrá la cara bastante diferente. Entonces, bueno, pues es simplemente un pequeño ajuste, un pequeño dato que os queríamos dar, que nos creáis todos siempre. Y para acabar, hemos de decir que los restos de García Lorca se depositaron en una fosa común que se suponía que estaba en Alfacar y ya que murió cerca de allí. Sin embargo, después de excavaciones e investigaciones no se encontró evidencia alguna, por lo que sus restos continúan desaparecidos junto con muchos otros que fueron injustamente asesinados. Por eso también esta historia de Manuel ha tenido más vida, porque realmente nunca se ha encontrado su cadáver. El cadáver. Se supone que tiene que estar enterrado por ahí cerca, pero... Que descanse, pobre. Sí. Que al cine vio. Y bueno, pues pasamos de un gran poeta a volvemos a los músicos que nos están ocupando hoy. Y os podemos decir que, bueno, después del éxito que empezaban a tener, los Beatles asaltan el mercado norteamericano, donde sus temas alcanzan los primeros puestos en las listas de éxito. Y paralelamente a su trabajo musical y aprovechando su enorme popularidad, los Beatles ruedan algunas películas entre las que destacaron Que Noche, la de aquel día, en el 64, y El Submarino Amarillo, del 68. Submarino Amarillo, qué temazo. Qué temazo. Más grande. Me encanta. Bueno, mientras tanto, los Beatles siguen aumentando su discografía y el éxito y popularidad de la banda crecen de manera imparable. En 1967 aparece uno de sus trabajos más destacados, St. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un LP que marcaría el nacimiento de la música psicodélica y supuso un rotundo éxito mundial para el grupo británico que alcanzó el número uno simultáneamente en las listas británicas y estadounidenses. ¡Normal! Me llama mucha atención el club, la banda del club de los corazones solitarios, es como muy psicodélico, bueno, no lo veo psicodélico, vale, pero lo veo así como muy suyo. Muy suyo. Sí, lo veo así. Es una cosa que tenía que decir. Que me gusta el nombre. En 1970 publicaron Let It Be, que es probablemente uno de sus mejores temas, pero las desavenencias entre los miembros del grupo hacen que los Beatles se separen y comenzando cada uno su propia carrera en solitario. En 1980 John Lennon es asesinado por un perturbado, hecho que causa una gran conmoción en todo el mundo e impide definitivamente cualquier tipo de reencuentro entre la banda. Es que maldito sea. Pues sí, porque igual que están los rollings que están ahora ahí en pleno... De hecho, ayer creo que tocaron, fue el concierto en Madrid. En Madrid, sí. Y esto ya no lo podemos nosotros, nuestra generación no puede disfrutar de ellos. Cuando, bueno, pues ahora ya no, pero en ese momento pues hacía muy poco que se habían separado y sí que podían haberse reconciliado y haber vuelto a unirse. Que seguramente yo creo que lo habrían acabado haciendo. Claro. Aunque bueno, yo no habría tenido sus idas de olla con sus cosas, pero bueno, pero yo creo que se habrían reconciliado en un momento dado. Así que bueno, como pensamos que Let It Be es uno de sus mejores temas, pues os dejamos con él y que lo disfrutéis también como nosotras vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Y en nuestra sección de cine tenemos a Fernando Fernández Gómez más conocido como... Ah, es Fernando Fernández Gómez. Más conocido como Fernando Fernán Gómez. Es escritor, actor, guionista y director de cine y teatro. Nacido en Lima en 1921 y murió en Madrid el 21 de noviembre de 2007. Hemos dicho que nació en Lima un 28 de agosto de 1921, pero su partida de nacimiento dice que nació en la capital argentina, en Buenos Aires. La razón de esto responde a que su madre, la actriz de teatro Carola Fernán Gómez, estaba de gira por Sudamérica cuando nació. Y en este momento se encontraba en Lima, pero la partida de nacimiento fue expedida días más tarde y cuando tanto la madre como el hijo se encontraban ya en Argentina. Y entonces por eso decidieron, obviamente, pues no iban a expedir una partida de nacimiento nacida en otro país. Y bueno, pues nació en Sudamérica y demás, pero con apenas solo tres años volvió a España y mantuvo ambas nacionalidades a partir de 1984 cuando le otorgaron la nacionalidad española. Fue un hijo concebido fuera del matrimonio y su padre fue también actor Luis Fernández Díaz de Mendoza y Guerrero, hijo de María Guerrero, quien impidió el matrimonio entre los padres de Fernando Fernán Gómez, pero no pudo impedir el nacimiento de su nieto, ni que su hijo mantuviese una relación con la Carola. Bueno, estudió filosofía y letras en Madrid, pero su verdadera vocación le condujo al teatro. Durante la Guerra Civil recibió clases en la Escuela de Actores de la CNT, debutando como profesional en el 38. Pero en este momento fue descubierto por Enrique Jardiel Poncela, quien le dio su primera oportunidad al ofrecerle en el 40 un papel como actor de reparto en su obra Los ladrones somos gente honrada. Tres años más tarde le contrató la productora cinematográfica Cifesa y así irrumpió en el cine con la película Cristina Guzmán y solo unos años más tarde le ofrecieron su primer papel protagonista en Empezó la boda de Raffaello Mataracho. Bastante jovencito empezó. Todo muy rápido le vino. A los 20 ya tenía todo hecho. Bueno, en la década de 1950 se consolidó como actor principal en toda serie de comedias, el fenómeno, dramas con la gran mentira y el cine religioso como Bala Rasa. O folclórico también con Morena Clara, propagandísticos y directamente escapistas, lo que en muchos sentidos también se considera propaganda para los historiadores. Al tiempo que intervino en una de las primeras avanzadillas de lo que luego será el nuevo cine español. Su filmografía como actor y director se llenó de comedias de todo tipo como La Venganza de Don Mendo, Adiós, Mimi Pompón, Inet y Un Señor de Murcia, Crimen Imperfecto... Y bueno, pues podríamos estar diciendo nombres hasta mañana. Pero incluso en esta época de trabajos eminentemente comerciales hay excepciones, como sus trabajos de dirección en El Mundo, que El Mundo sigue, perdón, de 1963, que es un durísimo drama naturalista inspirado en la novela homónima de Juan Antonio Zunzunegui, donde se enfrentan dos hermanas en concepciones vitales opuestas en plena sociedad de posguerra española. Y bueno, pues este fue su primer éxito como director. Que no sería el último. No. También en El extraño viaje del 64, en el que retrata con casi mayor penetración que el propio Berlanga un clima cicatero y opresivo de la sociedad española del franquismo y que permanece como una de las cumbres del cine español de todos los tiempos. Ambas producciones tuvieron tremendos encontronazos con la censura. Por otra parte, es ahora cuando inicia una relación profesional con otra de sus parejas más emblemáticas, Concha Velasco, con la comedia negra Crimen para recién casados. Que sería una pareja que, bueno, con el paso del tiempo... Quedaría mucho. Sí. La verdad. Y a partir de 1984 vuelca su cada vez más intensa vocación literaria en la escritura de muy personales artículos en Diario 16 y el suplemento dominical de El País. Produciendo además varios volúmenes de ensayos y 11 novelas fuertemente autobiográficas unas e históricas otras. El Vendedor de Naranjas, El Viaje a Ninguna Parte, El Mal Amor... Y bueno, pues fue también, podemos decir que fue también un gran éxito su autobiografía, El Tiempo Amarillo, pero su éxito más significativo lo obtuvo con una pieza teatral prontamente llevada al cine, que era Las Bicicletas Son para el Verano, sobre sus recuerdos infantiles de la Guerra Civil. De su mano entró el cine en la Real Academia Española, de la que fue elegido miembro en 1998 y tomó posición en el del sillón B el 30 de enero del año 2000, que fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes el año 1995. Y hasta el momento ha sido el único actor que ha entrado a formar parte de la institución, la Real Academia Española, ha entrado siendo un actor. También fue premiado en el Festival de Berlín por el Anacoreta en el 76 de Juan Stelklich y por Stiko en el 84 de Jamie de Arminian. También su papel en Los Zancos, en el 84 de Carlos Saura, se hizo con un galardón, esta vez en el Festival de Venecia. En el 78 ganó el premio Lope de Vega con su obra teatral, Las Bicicletas Son para el Verano, como ya hemos comentado, que más tarde adaptaría al cine Jaime Chavarri. Tras la muerte de Franco y la legalización de la CNT, AIT, tuvo una militancia activa en el Sindicato de Espectáculos de Barcelona, participando en las Jornadas Literarias de Barcelona en julio del 77 junto a su compañera Emma Cohen. Su amor por la literatura se constató con la publicación de su primera novela, El viaje a ninguna parte, que él mismo la llevó al cine en el 86 y fue premiado con Sendos Goyas por su trabajo como director y como guionista. También dirigió, entre otras, Lázaro de Tormes, que le valió el Goya al mejor guión adaptado y también podemos deciros que le gustaba dibujar historietas, pero sin embargo la música se le daba bastante mal y era un fanático del Real Madrid. Polifacético, querido y respetado por los profesionales de la industria y por varias generaciones de espectadores, encontró la popularidad como actor casi al principio de su carrera cinematográfica. Marisa Paredes, presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en la entrega de la décima medalla de oro lo describió a la perfección. Por anarquista, por poeta, por cómico, por articulista, por académico, por novelista, por dramaturgo, por único y por consecuente. Y bueno, pues ya por último, después de esta vida tan intensa, podemos deciros que falleció en Madrid el 21 de noviembre de 2007 a los 86 años de edad. Y tras anunciarlo el presidente del gobierno de ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, en la capilla ardiente del actor, el gobierno le concedió el día 23 de noviembre, a título póstumo, la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio. También el alcalde de Madrid, en ese momento Gallardón, anunció que el centro cultural de la Villa de Madrid pasaría a llamarse Teatro Fernando Fernández Gómez. Y en la capilla ardiente de su feretro fue recubierto con una bandera roja y negra anarquista, siendo posteriormente incinerado. Y este ha sido la gran vida de este actor-director. Actor-director, miembro de la Red Academia. Y bueno, pues bastante escritor también, bastante prolífica su vida. Sí. Y nos despedimos de vosotros. Nos despedimos, sí. Como siempre recordaros que estamos en Facebook, facebook.com barra programa Curious City Radio, en Twitter arroba Curious City Radio y programa Curious City Radio punto blogspot.com donde os ponemos todas las semanas el podcast de la semana anterior y os ampliamos la información, que os pondremos vídeos, fotos y demás. Y si nos queréis decir algo tenemos el gmail, curiosityradio arroba gmail punto com, donde pues nos ponéis en contacto con nosotros. Y para sugerencias, para lo que queráis, para criticarnos. Para decirnos grupos de música que os guste. Y os los dedicaremos. Así que hasta aquí, recordaros que estamos todos los jueves a las 7 y 5. En la 8 y 8.8, mis latas radio. Y como siempre recordaros y pediros por favor que no dejéis de ser curiosos.